Si pudiera olvidar todo lo que nos pasó Si pudiera existir sin pensar un día en vos Si pudiera mirarte sin sentir que sos La que aumenta mis latidos, la que coge mejor Y es que me siento perdido, no sé a dónde ir Ya no encuentro más motivos que me hagan sentir Que todavía estoy vivo No puedo seguir así Sabiendo que te perdí Si pudiera yo fingir que nada de esto me importa Que ahora estoy mejor así Y es lo mismo estar con otra Mentiría sin piedad Ahogaría mis deseos de querer sentir de nuevo En mis manos tu calor Y es que me siento perdido, no sé a dónde ir Ya no encuentro más motivos que me hagan sentir Y todavía estoy vivo No puedo seguir así Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Y es que me siento perdido, no sé a dónde ir Ya no encuentro más motivos que me hagan sentir Que todavía estoy vivo No puedo seguir así Sabiendo que te perdí